¿Tú sabes el calor que está haciendo? Este es de mis burbujas, mira, mira Sí, este es de mis burbujas Pero Pero lo que yo hago Me echo aire, mira ¿Subes eso? Y se mira, es chistoso, yo sé Y mira, si sacas la lengua, se mira más chistoso Y casi me come la lengua el aire ¿A ti te has comido la lengua el aire? No creo, porque a mí nunca me ha pasado Deja ver si no duele A mí me dio miedo Mejor Voy a abrir una sorpresa Se me salió un pedo Ok, ok, ya no voy a jugar Te tengo que enseñar esto Mira Esta se llama Hachimali Y yo te voy a enseñar mi sorpresa Y mi sorpresa Es una sorpresa que nadie la tiene Porque es magia ¿Tú sabes lo que es magia? Así como los corazones Enmagiciados Sí, tú no sabes lo que es eso Pero mira Esto tiene unos muñequitos Que son invisibles Bueno Yo no sé si son invisibles La verdad Pero yo pienso que ha de estar lindo Mira esto Míralo Míralo Tú puedes ver esto Mira qué lindo Ahora Yo te lo voy a enseñar Ok, mira esto Este es un sorpresa muy interesante Yo lo voy a abrir No sé si me va a salir algo así Pero yo lo voy a poner aquí Para que podamos adivinar Todos juntos Cuál regalo va a hacer Ok Así que esto Yo pienso que son las Instrucciones Te voy a enseñar Esto porque es una sorpresa Así que aquí vamos Mira Este se abre de los lados Mira esto Son unos huevos Parece popó Parece popí Mira popí Ok Mira esto Tú puedes ver este corazón Vamos a ver qué hace Mira Esto está bonito ¿Tú piensas que trae Un sorpresa adentro? Mira 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 Es un huevo Como los huevos De los dinosaurios Mira lo que me salió Mira qué hermoso Mira Este a mí me gusta Mira ya tenemos uno aquí Ok Así que lo voy a poner aquí Porque esta prácticamente Esta va a ser su casa Ahora tenemos otro Mira 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 Hay que abrazarlo así Dice Tienes que hacerlo así Si no nos sale el huevo Mágico Vamos a ver qué hace Es otro Es su hermano gemelo Mira Mira esto Es su hermano gemelo Mira qué lindo Mira qué hermosos Sus pelos de atrás ¿Tú viste? Estos eran gemelos Eran gemelos Por eso sacaron su propia cama Aquí O sea que aquí Es donde ellos duermen Y yo Los pongo a dormir así Good night Titi-tiri-titi-tiri-tiri-tiri Titi-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri